Sin frutas tropicales, la conformación de esa mesa de trabajo de coordinación con el Ministerio de Agricultura que lleva adelante el subsecretario Ditela, que realmente ha venido con todo el equipo que maneja la coordinación de la Nación y ha estado presente el ingeniero Barbosa que es el subsecretario que coordina en las instancias del Ministerio del Agro y la Producción de la Provincia de Misiones y el subsecretario del Ministerio de Agricultura de Formosa, como así también productores de la Provincia de Formosa. Realmente creo que hay una gran oportunidad en el planteo del fortalecimiento institucional y las decisiones de la Presidenta de los Argentinos en continuar apoyando al productor primario y buscando las alternativas de financiamiento y de respuestas globales a lo que significan las economías regionales. Y en esa instancia, esta mesa de frutas tropicales, banana, mamón, lo que significa mango, lo que significa kiwi para la Provincia de Misiones es una gran oportunidad y en esas instancias se está trabajando de mucho apoyando la necesidad de la búsqueda de financiamiento permanente. El subsecretario Ditela lo decía con claridad, hay que armar, sale más caro traer las frutas a la ciudad de Buenos Aires para la venta que venderlas desde el puerto de Buenos Aires a cualquier puerto del mundo donde el flete sale 9.000 pesos y traer un camión de Formosa con un cargamento de frutas sale 14.000 pesos. Esas asimetrías en lo que significa la búsqueda de nuevos mercados también nos ha llevado a la reflexión en la necesidad de buscar alternativas legislativas que hagan de la construcción de los mecanismos diferenciados en el tema de flete, en el tema de costos para y sobre todo en el sostenimiento del precio y del valor de cada materia prima lo que significa alimentación, en este caso frutas tropicales con toda la potencialidad que significa jugo, frutas frescas, mermeladas, enlatados y que tiene que ver con esta gran decisión histórica que han tomado Néstor en su momento, Kirchner y Cristina actualmente y que en nuestra provincia ha sido el ingeniero Rovira lo sostiene el doctor Kloss y que nos ha producido mucho orgullo porque ha sido destacado dentro del Senado de la Comisión del Senado justamente por el subsecretario de la Nación Argentina el programa Proalimentos el Proalimentos, perdón, de la provincia de Misiones el trabajo de la biofábrica, la articulación que hubo siempre entre el Ministerio del Agro y de la producción con el INTA, con las otras instituciones y delegaciones para llevar adelante la tecnología y el conocimiento y la formación a nuestros agricultores para incorporarse a la búsqueda de una producción que le produzca rentabilidad real, que le permita la libertad que genera la independencia económica